Este señor que me precedió, no, o sea, curó la anemia cerebral postmorphia aguda que nos agarra después de la comida, ¿sí? Entonces, realmente felicidades. Yo quiero salirme un poco más de este tema, yo quiero, hasta ahora vimos lo que es el suelo mismo ahí cerca y la materia orgánica y todo eso, y fue excelente lo que escuchamos en las tres charlas de los que me precedieron. Quiero entonces entrar en un tema, me dijo un señor que estuvo en un gremio, que su hermano le dijo, ¿por qué no te vienes ya a tu campo para trabajar tranquilamente? Mira, como yo estoy produciendo aquí, demasiado gusto, ¿verdad? Y entonces, mi amigo, don Gustavo Zabatsky, le dijo a su hermano, mira, yo estoy aquí en Asunción para que vos puedas seguir cultivando tranquilo y produciendo. Entonces, hay dos partes, hay una parte en el suelo mismo que tenemos que hacer bien, pero tenemos que hacer otra parte también desde los gremios y desde el sector productivo para que también a nivel nacional, a nivel político, conozcan lo que estamos haciendo. Entonces, este es mi tema. Aquí vemos algunas tomas de avión de cómo son esos sistemas. En el primero, vemos a pequeños productores. A la derecha vemos un campo de ganadería tradicional. En el fondo, el agronegocio, como lo conocemos. ¿Dónde se conservan más bosques? Vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, una cuenca lechera, hermoso, sin erosión, manejado justamente bajo conceptos que estuvimos viendo. Y aquí vemos dónde no se aplica, dónde hay erosión. Y aquí, esto es una reforestación cerca de Santa Anita. Y quiero solamente ver con ustedes este ejemplo. Tenemos que hacer la correcta preparación del suelo. Canalización, subsolado, encalado, fertilización, todo de acuerdo a análisis. Escuchamos eso. Control de malezas, plagas, enfermedades. Escoge la especie que crece que crece en esa situación. Tenemos que definir ya de antemano, luego, qué producir, leña, madera, de calidad, qué es lo que voy a hacer ahí. Y si lo hago, si lo que hago se basa en la realidad, en la verdad, tendré éxito. O si no, llevará al fracaso. Teoría y práctica. Hay un dicho, cuanto más estudió, más distorsionado su mente. Hay otro que el agricultor más tonto cosecha la papa más grande, más o menos. Eso se dice en alemán con los productores. Muchas veces decimos, la teoría no sirve, la práctica es todo. Y yo les digo, la idea es la base de todo. Un productor me dijo, cuando aquí arriba la cosa funciona, entonces aquí también funciona. O sea que no hay algo más importante que esquemas de pensamiento que forma nuestra cosmovisión en el mundo de las ideas. Si alguien de aquí hace bien la cosa, en la práctica es porque él tiene una idea correcta en su mente. El chip tiene que tener aquí la mente, el correcto. Entonces, no existe práctica buena sin una teoría correcta. Aquí hay un profesor y tiene 10 alumnos y uno de ellos saca un resultado de diferentes matemáticas. Y los 9 sacan otro resultado. Y viene un político y le pregunta justamente al profesor, y decime señor, ¿quién de ellos está correcto? Y el político, como todos nosotros íbamos a decir, bueno, si 9 tienen un resultado y uno tiene otro, lógicamente los 9 están correctos. Y no era así. El que tenía el 1 era correcto y todos los 9 estaban incorrectos. ¿Qué es lo que quiero decir? En ciencia uno no se basa en lo que piensa la mayoría, primero. En ciencia no hay democracia. En ciencia la ciencia no se basa en consensos, sino en la verdad. Y en ciencia si una persona demuestra algo, tiene razón, aunque un millón de personas afirmen lo contrario. Nunca olvidemos eso y seamos críticos. Lo que digo yo hoy, no lo tomen por sentado, pero sí quiero que empiecen a pensar, así como tenemos que pensar todas las cosas que escuchamos aquí y sacar nuestra conclusión. Esto es Santa Rita de noche y sin corriente de la ande. ¿Sí? No, es mi pieza cuando yo me levanté para tomar mate. Y esto es cuando yo puse solamente una sola vela. Dicen que una golondrina no hace a la primavera. Pero señores, fíjense cuánto me ayuda una vela en mi pieza para que yo sepa dónde tengo que irme para no tropezarme. Pongo una segunda vela. Fíjense cómo queda. Ahí ya veo muchas cosas. Y si yo sigo aumentando más luz, cada vez veo más cosas y también voy a ver la suciedad que hay ahí, que se tiene que limpiar. Entonces, señores, no tengan miedo de encender una luz y no tengan miedo de defender lo que ustedes creen que es correcto. En todas las esferas de la vida, no tengamos miedo, porque si nadie va a encender una luz, no va a cambiar nada. Aquí hubo mucha gente que moría y otros que encendieron una luz y por eso tenemos hoy siempre directo aquí. Ellos eran los locos, los que hacían siembra en la maleza. O sea que no olvidemos eso. Nuestros sistemas en Paraguay, como la mayoría de los sistemas de América Latina, son economías bajas en carbono, contrariamente a los países industrializados. En cuanto a la actividad agropecuaria, tenemos como principio y base la adaptación a las variaciones del clima. La humanidad siempre se adaptó. Tenemos una agricultura sin arado, de siembra directa. Tenemos rotaciones de cultivo a los verdes. Todo lo que vimos aquí, y yo no quiero entrar mucho en eso, pero quiero mencionarlo. Así se aumenta la materia orgánica del suelo y nosotros no trabajamos el carbono porque es algo negativo, sino porque es algo positivo y una bendición. Si se aumenta la materia orgánica, se aumenta la disponibilidad de agua, de nutrientes, de vida biológica, todo. Entonces, eso es lo que tenemos que mantener. Disminuimos la erosión hídrica. Yo trabajo en suelos de 90% de arena. Tenemos una ganadería en mejora continua. Tenemos leyes estrictas que garantizan y preservan nuestros bosques y biodiversidad. Y aquí tranquilamente podemos decir, y eso podemos decir con América Latina, que somos Carbon Cowboys. Si en Estados Unidos hay gente que son Carbon Cowboys, nosotros también. Si hacemos bien las cosas. Entonces, estos son cócteles de abonos verdes. Miren un poco en los platos que aquí nos servimos. O piensen cuando se van a la churrasquería. Yo sé que la mayor parte va a ser posiblemente carne. Pero he visto ensalada, he visto esto, de aquello, unas cuantas cosas más. Y nosotros tenemos que dar lo mismo al suelo. Tenemos que darle biodiversidad. Si nosotros no le damos biodiversidad, ¿cómo vamos a seguir? Estas son fotos de San Pedro. Aquí la primera foto, abajo de ese grupo, y un mes después. Eso es después, eso es después de plantar soja. Un abono mezcla de 10 diferentes cultivos. Aquí, esto es de 10 diferentes cultivos, donde saqué 4,7 toneladas de soja. Y después pongo este abono verde, y ahora voy a plantar otra vez soja ahí. O sea que, hago un cultivo de renta en este año, y después era solamente el abono verde. Después de esta soja, posiblemente voy a hacer silo. Y después, tengo que cuidar para que tenga cobertura. Entonces, esto hay que ver. Así que nuestro ambiente tenemos que cuidar. En la Biblia dice, en las primeras páginas, que Dios nos da un doble mandamiento. Uno, de cuidar la tierra, y también de labrarla. O sea que, mantener los recursos de la mejor manera, pero al mismo tiempo, producir y crear riqueza. Eso es el mandato que nos da. Y tenemos que tener una sostenibilidad, equilibrio, entre lo que es lo económico, y lo social, y lo ambiental. Las tres patas. Paraguay no está tan mal. Nosotros estamos, en primer lugar, en lo que es la capacidad de generación de energía renovable. Paraguay, ¿ustedes sabían eso? Paraguay es el país con la mayor cantidad de energía renovable per cápita del mundo. Y encima, quieren exigirnos que nosotros descarbonicemos nuestra economía y que seamos más sostenibles, porque no somos sostenibles. ¿Sí? Y después, leemos esto, el señor Gutiérrez, que yo no sé si está bien asesorado, que dice, la era del calentamiento global ha terminado, ahora es momento de la era de la ebullición global. O sea que, ya estamos ante el holocausto más o menos climático. Y después, a base de eso, dicen que el julio pasado fue el mes más cálido en los últimos 120 mil años. Y yo me pregunto, esta gente que pueda afirmar esto, y contaminar a todos nosotros con esas informaciones, ¿cuándo midió eso? Si desde 1850 recién tenemos registros de temperatura. Entonces, ¿cómo nos vienen con 120 mil años? Sabemos que hace 6 mil años, más o menos, tenemos récords de que vivieron personas. Entonces, me parece difícil decir eso y parece que nos toman el pelo. No al señor que me ha deseado porque no tiene, ¿sí? Pero, no, no es lógico. Tenemos un problema de vista. Tenemos una carbon tunnel vision, como se dice. Entonces, nos olvidamos de la pobreza, nos olvidamos de muchos problemas y miramos solo el carbono hoy en día desde la ONU, desde muchos organismos multilaterales y eso sí se va a hacer, tiene que ser a base científica. Y ahí hay muchos indicios que esto no se basa en ciencia, sino en política. Sostenibilidad, los cambios de clima han existido siempre y esos cambios no podemos negar. Los seres humanos se han adaptado a estas circunstancias. El CO2 es el nutriente esencial para las plantas, haciendo posible su desarrollo. La productividad aumenta a medida que haya mayor disponibilidad de CO2 en el aire. Y les voy a probar eso. Y nosotros estamos luchando contra el CO2. Hay que descarbonizar la economía, hay que ir a las energías renovables. Hay disenso en cuanto a la nocividad del CO2. La mayoría, la mayoría cree que es poluyente y malo. ¿Y dónde está la verdad? Esa es la pregunta. Cada uno de nosotros tenemos que contestarnos eso. Estos son los últimos 18 mil años medidos en barras de hielo de Groenlandia. Y fíjense dónde estamos hoy, actualmente. Ustedes ven ahí el círculo, calentamiento global actual. Está muy caliente la Tierra. Vamos a tomar los últimos 10 mil años. ¿Qué ven? ¿Cómo estamos? No está muy caliente, ¿no? Todavía no estamos a punto de quemarnos, porque hace 6 mil años la gente vivió y sobrevivió bien. Claro, me van a decir, pero hoy hay 8 mil millones de habitantes y hace 6 mil años había pocos nomás. ¿Cierto? Buen punto. Vamos a tomar los últimos 5 mil años. Ahí es donde estamos con la temperatura, donde termina la línea azul. Esto es lo que se nos presenta desde los organismos mundiales. Ahí estamos. Y si se ve solamente esos últimos años, parece que realmente tenemos un problema de aumento de temperatura. ¿Sí? Pero, fíjense un poco lo que realmente, y sabemos que en los últimos 5 mil años existieron humanos en esta Tierra. Fíjense cómo está. No estamos tan mal. La temperatura actual no está tan alta. No estamos ante un evento catastrófico, cataclísmico que va a terminar con la humanidad. En la mayoría del tiempo, la temperatura fue más alta que ahora. Estos son datos. Esto no es que creemos. Y les digo, el señor Guterres, de la ONU, habla totalmente de otra cosa. Pero sus propios científicos del IPCC, en ningún momento afirman que estamos ante una emergencia climática severa. Nada de eso. Hay gente que lee eso, pocos leen eso, la mayoría no lee eso, repite como loro, pero alguna gente lee eso, y se dan cuenta que los científicos no hayan una emergencia climática. Y alguna persona tiene que decirlo. A mí, después de esa charla, nunca más voy a tener trabajo posiblemente en PNUD y otros lugares, pero sí, creo que hay que decir lo que uno cree que es tiempo de decir. No olvidemos la historia. Siempre hablamos que tenemos que ver la historia, cómo fue antes. Y aquí olvidamos. Tomamos los últimos 150 años, y eso es la barra con la cual medimos todo. Y en clima, señoras, tenemos que contar miles de años. Y les muestro aquí, mil años, ¿sí? Fíjense, eso era cuando los vikingos poblaron Groenlandia, mil después de Cristo. Era un tiempo de mucho calor. Hoy en día nadie puede sobrevivir en Groenlandia porque ellos ahí estaban cultivando hace mil años. Hacía más calor hace mil años. Incluso hay troncos de árboles en Groenlandia. Y eso es que ha tenido que ser mucho más cálido ahí. Hace dos mil años, año cero, un poco antes, crece el Imperio Romano. Fueron tiempos cuando más calor estuvo mejor. Fueron tiempos de abundancia. Y después podemos seguir con otras civilizaciones anteriores. Fíjense cómo los modelos en la línea roja dicen una cosa del IPCC, modelos de computación, que le dan los datos y te va a dar el resultado que vos querés. Y abajo las mediciones reales observadas. No hay esa subida de la temperatura. Fíjense aquí. Incluso la historia habla de óptimos de clima. Cuanto más calor, eran tiempos de abundancia. Porque cuando hay más calor, entonces crecen mejor los granos. Y entonces crece la población. Hay desarrollo. Y ahora queremos combatir el aumento de temperatura. De una manera que no es científica. Cuando baja la temperatura, vienen hambrunas. Como esa hambruna que tuvimos, donde dice Klein-Eisheit ahí, a la derecha, era que justamente bajó mucho la temperatura y hubo hambrunas en toda Europa y por eso hubo muchas migraciones. Hay datos que se manipulan. Lo que se midió para que sea más catastrófico, se ajusta. Entonces, en vez de que sea así, ya va a ser así. Ya no va a ser así. Esto a nadie le va a dar miedo, pero esto sí. Ahí ven. Y ven que hay ciclos. Y ahí dice, el ciclo óptimo romano, hace dos mil años. Después, el ciclo óptimo del medioevo. Y ahí dice, la actual época de más calor. Entonces, y donde abajo, donde bajó la temperatura, había hambrunas. Eso pueden revisar históricamente, señores. Hay una tendencia incluso de que baja la temperatura en los últimos dos mil años. La tierra hoy es más verde porque hay más CO2. Y es el reverdecimiento global por aumento del CO2. Nosotros hoy pasamos de 0,03 a 0,04. Y después voy a mostrarles un poco la composición de CO2. Y eso significó que estamos cosechando 10 a 12 por ciento, 15 por ciento, tal vez más por cada unidad de superficie. Solamente por el CO2. Porque, ¿ustedes conocen la ley del mínimo? Cuando el elemento que está más bajo en la tambora hace que de ahí no pueda subir ya la cantidad producida. Y bueno, la mayoría de las plantas hoy en día tienen una hambre y una deficiencia de CO2 de ese elemento. Por eso en los invernaderos aumentan la cantidad de CO2 y tienen muchos mejores productos que crecen mucho mejor con menos enfermedades de las plantas. Eso está demostrado, se hace. Y bueno, y aquí hicieron de 1750 a 1850 un estudio en Alemania y donde cuanto más había calor solar, mejor crecieron todas las plantas y los precios de los grandes bajaron. pero cuando había menos intensidad solar como no crecieron bien los cultivos entonces los precios de los granos subían que ustedes ven ahí. Entonces hay una relación inversa a medida que hay más intensidad solar es mejor porque tenemos productos más baratos y significa que la gente puede alimentarse mejor. hay el sol es el que hace que cambie en gran parte la temperatura y no es el CO2 como se quiere decir. Fíjense como el caudal de este río Paraná está influido por las manchas del sol directamente proporcional tiene que ver con las lluvias tiene que ver con muchas cosas cuando uno relaciona diferentes datos estamos hoy en día con 420 partes por millón de CO2 debajo de 150 partes por millón muere toda la planta vegetación todas las plantas hambruna estamos con un poquito más que eso pasamos de 300 a 420 partes es bueno y nosotros estamos luchando a nivel global contra eso para mí mi sentido común me dice que hay algo está mal ahí y lo que pudimos es subir un poquitito con toda la emisión que hacemos con los hidrocarburos y eso subimos un poquito el CO2 pero está bien eso aquí dice en los invernaderos se suele típicamente aumentar la concentración de CO2 a 800 partes por millón o 1500 partes por millón para que haya un crecimiento óptimo si eso funciona en un invernadero porque en todo el mundo vamos a gastar trillones de dólares para cosas que no tienen sentido pregunto bueno este es el examen saquen su hoja y van a tener que explicar este gráfico no no tranquilo no nada de eso solamente para que se despierten de repente poco lo que quiero decir con este gráfico es que si aumentamos de 400 partes por millón a 800 partes por millón la temperatura no va a subir prácticamente y nos dicen que si nosotros no bajamos el CO2 vamos a subir tantos grados la temperatura y va a haber una emergencia climática increíble no es no es cierto simplemente no es cierto aquí esto es justamente midiendo en uno tenemos 385 partes por millón a la izquierda y vamos aumentando el CO2 hasta llegar a 835 partes por millón el mismo árbol en el mismo o sea árboles diferentes pero con diferentes concentraciones de CO2 solamente lo que cambia es el CO2 y fíjense cuánto más crece el árbol a la derecha con el doble de CO2 señores ustedes quieren luchar contra esto o quieren que esto suceda que haya más CO2 para que nosotros no tengamos que hacer nada más que esperar más rendimiento porque hay más CO2 aquí solamente una de estas criaturas una creció con 400 partes por millón a la izquierda durante 60 días y la otra con 2.800 partes por millón de CO2 como dijo aquí el que me presidió y ya la diferencia es el CO2 entonces donde no hay CO2 no hay alimento y hoy en día tenemos muchas ideologías que vienen por ejemplo dice esta señora el embarazo es una atrocidad o este los humanos son plagas en la tierra y aquí quiero hablar de estos yo tuve la enorme posibilidad de la semana pasada de encontrarme con este señor ahí Richard Linsen pude pasar tiempo con él estamos en contacto también en Londres pude estar con él este señor dio una charla en Londres Bjorn Lomborg hizo un libro también no sé quiénes lo conocen pero estos son los que realmente saben de clima y este señor William Harper una eminencia que está de Princeton University nos visita el 20 al 22 de noviembre en Paraguay le invitamos desde la FECOPROT porque creemos que esta cosa se tiene que hablar nosotros él va a dar la charla el CO2 el gas de la vida esa es su charla así que tenemos pocas plazas él va a estar en varias universidades y va a estar también en en la Capeco el 21 pero estas son gente este señor estuvo con el gobierno de George Bush tenía 3 billones de dólares en su budget él estuvo en la Casa Blanca con Donald Trump cuando creo que ellos salieron del pacto de París entonces lo que yo le digo no le gusta a ciertos grupos de poder posiblemente pero no me importa contaminación y polución el CO2 el metano y el óxido nitroso no son contaminantes son parte de ciclos naturales que se dieron siempre escuchen cuanto más CO2 hay en el aire hay una relación entre lo que hay en el suelo y lo que hay en la atmósfera eso sabemos cuanto más hay en la atmósfera más vamos a tener en el suelo y eso va a ser bueno para nosotros aumentando la materia orgánica el 90% del gas o sea gases de efecto invernadero el vapor de agua es más que el 90% de los gases de efecto invernadero es más influyente que todos los otros de los gases y la actividad solar influye determinantemente en la temperatura de la tierra no el CO2 lo que sí contamina es plástico diferentes compuestos químicos que se utilizan o se generan en la actividad humana las ciudades son grandes contaminantes un ejemplo es Asunción por todos los desechos que se generan y entran en los sistemas de agua basura cloaca todo eso eso es contaminación contaminación es cuando las cortiembres largan sus desechos en el lago Ipacaraí contaminación es cuando nosotros utilizamos mal los químicos en la agricultura contaminación es cuando nosotros no somos responsables con lo que manejamos nosotros y eso es nuestra responsabilidad en nuestro cada uno donde está trabajando de disminuir ser responsables o sea nosotros no tenemos que decir bueno que los otros hagan nosotros tenemos nuestra responsabilidad en todo esto esto es contaminación yo diría por lo menos no es el campo y las chacas que nos mostraron los otros aquí son los bien cubiertos con otra cosa que esto bueno composición atmosférica 78% de la atmósfera es nitrógeno después tenemos un 21% de oxígeno y tenemos entre otros un 0,03% de oxido y oxido de carbono bueno vamos a tomar que es lo que son los gases de efecto invernadero tenemos el 95% es vapor de agua después tenemos 3,6% de los gases de efecto invernadero es CO2 metano oxido nitrógeno oxido nitrógeno bueno de esto vamos a la derecha si vamos a podemos ir primeramente aquí a la derecha y carbon dióxido dice dióxido de carbono CO2 ahí vemos que el 3,2% es de origen humano y lo otro viene de la naturaleza multiplicando el 0,0 el 0 el 3% por el 3% de la 0,0 tanto por ciento de lo que el hombre produce del CO2 es realmente es 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 temperatura aunque el CO2 eleve la temperatura porque la mayoría sale de la naturaleza sin la actividad del hombre entonces aquí aquí se me paran algunas antenas no sé el cambio climático antropogénico y CO2 la teoría del cambio climático antropogénico afirma que es una teoría ¿sí? que los humanos con sus emisiones de CO2 son los decisivamente responsables de un supuesto calentamiento global alarmante que si seguimos así pronto estaremos en una situación de no retorno una catástrofe mundial que acabará en un calentamiento sin precedentes y por ende con nuestra civilización eso es lo que escuchamos pueden ver en la tele pueden verse en el N y muchos otros los seguidores de esta ideología nueva religión verde ¿por qué digo nueva religión verde? cuando a la ciencia le sacas la duda la ciencia que sale después es una ideología o una religión porque en la ciencia siempre tiene que permanecer la duda en la fe queremos que desaparezca la duda pero en la ciencia queremos que permanezca la duda en la ciencia entonces estos pronostican hace muchos años el desastre y el apocalipsis climática solo que nunca sucede una vez dicen que la tierra se va a enfriar años 60 vamos a congelarnos poco más tarde la capa del ozono que va a desaparecer después dicen que el calentamiento global hoy hablan de cambio climático porque entonces por lo menos no dicen nada ¿si? porque el cambio del clima siempre existió entonces no va en ninguna dirección pero en realidad lo que ellos quieren decir es que se levanta la temperatura por efecto del CO2 así que el supuesto cambio climático causado solo por el hombre a través del CO2 puede ser una religión una cuestión de dinero o de poder pero no tiene a su lado la ciencia porque los datos no lo respaldan según científicos renombrados hoy en día hay 1800 científicos en todo el mundo que están en contra de las políticas de la ONU pero no le dan pelota le escriben cartas pero no reaccionan porque simplemente lo ignoran y cuando en ciencia se ignora la duda estamos con ideologías ¿a quién le queremos creer? ¿a Greta Thunberg? ¿o a una Judith Currie que toda su vida trabajó con lo que es clima y conciencia es como si vamos a creerle a una criatura más que al ingeniero Ken Movilla que durante 40 años estuvo trabajando encima directa ¿a quién ustedes le van a creer? vamos a ser sinceros vamos a ponerlo aquí en la práctica esta una en el World Economic Forum y por todo lado le dan toda la prensa y la otra le hace problemas y miren los mensajes de cada uno esta una dice que ¿cómo me van a robar mis sueños? esa Greta ¿sí? y yo digo lo mismo yo no quiero que a mis hijos se roben los sueños con una política que no sirve para nada disculpen la insistencia bueno el ambientalismo extremo ve al individuo y a la humanidad como una especie parásita que tiene la culpa de todo de lo que está mal por lo cual hay que reducir la población con todos los medios posibles y dejar solo una élite y a un gran grupo de esclavos imagínense en países en desarrollo donde estaremos en que grupo por eso yo digo que no tenemos que olvidar las políticas de arriba nos preocupamos por nuestro suelo está bien así pero no hagamos solamente eso nosotros tenemos que pelear la lucha en el mundo de las ideas y en otros niveles también eso colisiona esto es lo que recién leí esto colisiona con la verdad cristiana de que el hombre es la corona de la creación con potestad de labrar y cuidar de la tierra teniendo dignidad y como representante de Dios en la tierra el humano es parte de la solución y no del problema nosotros somos parte de la solución nosotros no somos la especie parásita no hay no hay esperanza en ese mensaje si es que nosotros no podemos ser parte de la solución si nos basamos en la verdad y en la ciencia si no nos basamos en la verdad y en la ciencia sino en teorías erróneas aunque populares pseudociencia o mentiras la consecuencia que tendrá una sociedad tal será la pobreza el hambre el caos la muerte y la destrucción de la civilización piensen en la reforestación que les mostré si no se hace bien va a ser un fracaso si no se basa en la realidad va a ser un fracaso si se hace sobre una mentira no va a funcionar y así es con esto y a nivel mundial hay problemas con esto y es tiempo que la gente se levante contra lo que no es ciencia mejores negocios verdes descarbonizando nuestras economías si nunca tuvimos economías hazlas en carbono las industrias son las que si es que el CO2 está mal poluyen son los países del primer mundo no nosotros el Mercosur tiene 3 o 4% de las emisiones totales del mundo de los países a la luz de muchos datos es cierto esto mejores negocios va a ser un mejor negocio para nosotros para quien va a ser un negocio muchos estamos preocupados porque va a significar costos más altos escasez de alimentos y pobreza y tenemos ejemplos Sri Lanka se trató hacer esto hubo una revolución cayó el gobierno nuestros políticos deberían pensar muy bien si quieren paz y tranquilidad y desarrollo o si quieren perder la gobernabilidad aquí lástima que los políticos muchas veces no escuchan esto porque ya están en la próxima actividad pero eso es posiblemente así en Irlanda donde quieren matar más o menos 200 o 300 mil lecheras haciendo que miles de familias pierden su trabajo o en Holanda donde a los pequeños productores se dice te vamos a comprar tu terreno ahora si no nos vas a vender te vamos a sacar porque ya no es correcto lo que están haciendo y están poluyendo según ellos impuesto de carbono para combatir el cambio climático escuché que Brasil está trabajando en algo así en Colombia ya lo tienen yo les pregunto cobrándonos a todos un impuesto al carbono para combatir el cambio climático qué sentido tiene más costo de producción para el productor más costo del alimento para el consumidor y el Estado que puede gastarlo tener más empleados públicos para mí que no funciona algo ahí entonces ojalá que aquí por lo menos en Paraguay nunca tengamos un impuesto al carbono porque es mejor directamente dejar que el productor sea más eficiente y trabaje bien y con eso ganamos mucho más ojo si no nos basamos en verdad y en ciencias sino en teorías erróneas aunque populares ya lo dije tenemos libertad de decisión pero no de consecuencia no podemos darnos el lujo de un experimento así en Paraguay por lo menos porque se instala el tema del cambio climático fíjense la media quiere hablar de algo negativo luego algo apocalíptico porque todos leemos eso porque queremos saber esa noticia medio que te da pie de gallina más o menos algo bien negativo ¿sí? sangriento más o menos y después los políticos cuando hay un peligro nosotros le damos parte de nuestra libertad le damos más dinero más poder y con eso se siente muy bien y la comunidad de la ciencia ¿qué pasa? si hoy en día alguien joven dice que no no está de acuerdo con el manejo de todos los cambios del clima y del CO2 simplemente no va a tener trabajo no va a tener dinero para investigación entonces se está pasando el dinero a un solo grupo porque a ese grupo científico se le dice si no es este el resultado no te doy dinero entonces ya no estamos con una ciencia neutral sino que estamos con ideología donde el científico tiene que demostrar lo que el político quiere que demuestre ahí estamos y fíjense no es cosa vieja el club de Roma es del mismo grupo del y aquí dice por ejemplo uno Rockefeller lo único que necesitamos es una crisis mayor para que las naciones acepten un nuevo orden el nuevo orden es simplemente que ellos nos van a gobernar y ahí Gorbachev ya hace muchos años también dijo y podría ser la crisis del medio ambiente o sea que no es nada también no es conspirativo lo que yo hablo aquí sino que es público conclusión aquí me dice que tengo siete minutos no más ya vamos a tratar de concluir y respetar a los que me siguen producir más con menos eso es lo que hacen todos ustedes eso es lo que aquí queremos y eso es lo que tiene es de sentido común y vale la pena hacer entonces la innovación aquí hay mucha gente joven ustedes saben pensar fuera de la caja ustedes tienen que traernos las innovaciones en todos los campos ustedes todavía no tienen todas las reglas de juego que nosotros ahora los mayores tenemos ustedes tienen la energía pero tenemos que trabajar juntos diversificación integración agricultura ganadería aquí en esta zona de Santa Rita yo veo mucho más ganado el día de mañana porque van a aprovechar mucho mejor sus campos porque un agricultor fácilmente se vuelve un buen ganadero pero un ganadero que se vuelva agricultor es una cara su intensificación tenemos que hacerlo no hay caso eficiencia eso sí que tiene sentido y recursos humanos lo que estamos haciendo hoy aquí esto es una formación profesional lo que estamos haciendo aquí y esto es demasiado importante y no solamente ve la capacitación miren también la seguridad social de sus empleados miren la educación de los hijos de sus empleados tengan en cuenta eso una empresa fuerte en medio de la miseria no funciona y adaptación a los cambios de clima no mitigación porque en la mitigación no hay y lo repito en la mitigación la relación costo-beneficio no se tiene en cuenta y en la adaptación siempre se tiene en cuenta aquí hay muchas cosas que podría decir pero el número 10 por ejemplo no hay más huracanes que en otras épocas científicamente comprobado hay más osos polares ahora que antes en los años 60 tenemos 7 mil hoy hay 60 mil 50 mil los corrales en el cerca de Australia no están a punto de morir están están creciendo hay muchas cosas que no es cierto el IPCC esto si es muy cierto también es un órgano político no técnico y cuando un político trata de solucionar problemas técnicos es como cuando el mecánico te quiere operar del apéndice el político si puede tomar decisiones pero a base técnica necesitamos los políticos y buenos políticos pero tiene que ser a base técnica a base de ciencia bueno terminando no hay una emergencia climática pero hay un hambre a CO2 en toda la vegetación no estamos ante un apocalipsis climático subió algo la temperatura el CO2 es una bendición es bueno serán periodos de abundancia si lo manejamos con sentido común con ciencia con datos y experiencias locales exitosas tenemos que tener fuentes de energía seguras y de bajo costo no hay país que se desarrolló que tiene poca energía no hay Paraguay está con mucha energía pero el tener mucha energía no significa que seamos desarrollados pero tenemos pero tenemos la posibilidad entonces la energía que es económicamente más viable hay que usar y esto es en este momento petróleo gas carbón y otros no hay otra energía más concentrada y más barata y el CO2 no es problema si es que la energía renovable verde sol y también viento son más baratos tenemos que usar esas pero si no son baratos y solamente con subsidios se pueden mantener entonces no están todavía como para usar necesitamos energía de bajo costo para que haya desarrollo y así enfocar nuestra realidad la realidad es reducir la pobreza corrupción y la ignorancia es y debe ser el objetivo de desarrollo principal para Paraguay esto es muy importante ustedes saben en el Chaco donde más se produce más animales silvestres y me van a pegar los que no creen eso pero eso es cierto porque la limitante principal no es el bosque solamente sino el agua sin el agua no hay vida y aquí ponemos en cada piquete ponemos la batalla con agua entonces hoy en día hasta que estamos empezando a tener plagas de Tayucatí y de todo eso porque por fin tienen suficiente agua lo que nunca tuvimos tuvieron antes el problema es la cacería que se hace mal si y señores nunca olvidemos nunca y eso no tiene en cuenta la política de la ONU y eso no tiene en cuenta Biden ni Obama porque ellos dicen que no hay mayor problema que el cambio climático y yo creo que nuestra gente como corona de la creación de Dios son lo más precioso y encima de cualquier lucha contra un cambio climático que no tiene sentido está el humano nosotros nosotros tenemos dignidad personas que viven en pobreza no les importan los recursos naturales cuidar los recursos naturales es de los que tienen sus necesidades satisfechas gente pobre no le importa un pito la naturaleza porque tiene que comer pero si logramos que salgan esa gente de la pobreza mejoren sus ingresos tengan una vida digna accedan a servicios básicos y puedan dar una buena educación a sus hijos tendremos la base para solucionar los problemas ambientales sociales y económicos y eso solamente se logra con un desarrollo económico sostenible fuerte y estable gracias gracias